Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver falsetas de alegrías por mi, por mi mayor, mi si séptima. Ya sabemos que el compás de las alegrías tiene 12 tiempos y como es un compás más bien rápido, es muy estricto y exacto en cuanto a medida y a tiempos. Yo tengo un solo de alegrías por mi mayor, aparte de otras alegrías por sol mayor y por do mayor. Hay muchas falsetas y bonitas por este toque, pero hoy os he querido traer algunas personales que no están en mi solo, salvo una. Ponemos la cejilla al 2 y el metrónomo a 144. Tranquilitos. Como siempre, primero lo hago a velocidad normal y después vemos lo más importante. Vamos a empezar con una falsetita. ¡Gracias! 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 Esta falseta la hacemos poniendo esto que viene a ser un la séptima. Sería como la séptima este, pero con este dedo aquí. Se ve bien, ¿no? Y ahora hacemos... Hacemos un bajo, quinta, arpegio, abajo y arriba. Y volvemos, cuando terminamos el arpegio para arriba, volvemos a darle la primera. Y luego, más tarde, la segunda. Cuando hacemos esto, subimos la mano y hacemos con la segunda. El anular está en la segunda. Otra vez. Ya damos, también subimos la mano y lo hacemos con las cuatro dos cuerdas de en medio. Ahí está la cuatro de en medio, ¿ves? Esta, cuatro de en medio. Igual. A ver. A ver, ¿cómo se hace esto? A ver, ¿cómo se hace esto? Con la tercera. ¿Vale? enseguida cuando terminamos hacemos el do primero con cejilla ahora levantando bien, te do ¿vale? bueno, esa falsetilla puede parecer difícil pero se puede hacer vamos a hacer un poquito por la zapuga ya sabes que a veces hacemos los ligaos sin pulsar vale, aquí hay otro ligao que pulsamos la quinta y pulsamos en la sexta sin darle son ligaos, ya sabes como son los cierres los puedes hacer como quieras unas veces de una manera otras veces de otra vamos a por una falsetita un poco más rara pero a mí me gusta mucho y y y y y y Música Esta vasita por si te gusta Tenemos aquí el mi este Que es el mi set con séptima mayor Lo hacemos aquí Sería como re pero con el dedo aquí adentro Después del 6 hacemos Y nos vamos a fa Entonces fa es con séptima Ahora el si séptima Esto también es un si séptima Dejando la quinta libre Sabes como hacemos eso Pulsas con los cuatro Y apagas ¿Vale? Entonces la segunda parte Ya empezamos desde la quinta Quinta ¿Vale? Este es el la ¿no? Pero con séptima mayor aquí Este es el mi también lo sabes ¿no? Que es como el mi este Como re ¿no? Pero con el dedo aquí no he levantado Entonces vamos Ahora es el do séptima Levantando Este mi también lo sabes ¿no? Porque es do séptima levantada Y ahora el mi es este Con el séptima mayor aquí Que cerramos en el 9 Cerramos antes Aquí es el 9 Y al tirar Llegamos al 10 Aquí El golpe Lo vamos a hacer con los nudillos 11 Y el 12 ya Es con 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 alburar ¿Vale? Entonces sería 9 10 11 A ver ¿Cómo es esto? Bueno Si lo estudias despacito Lo sacas Vamos a hacer Una falsetita corta Por si te gusta eso Algo de eso Mira Esto es con la ¿no? Con la media cejilla Y lo mismo O lo mismo Y ahora ponemos El dedo aquí ¿Vale? Con el abemón Y la segunda vez Igual Así Ponemos el mi Y el acorde disminuido De paso Que va entre mi y fa Que es este A ver ¿Cómo te lo pongo? Aquí ¿vale? Es como mi séptima Pero con el dedo Está aquí arriba ¿No? Mi séptima Con el dedo arriba ¿No? ¿Vale? Ese es el que pasa De mi El disminuido Que pasa De mi A fa Igual Y ahora La Si Mi Esto voy a hacer lento Ahora más o menos A su velocidad Bueno Tú ve cogiendo Lo que más te guste O lo haces A tu forma Vamos a hacer Una falsetita Punteada La falsetita 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 Bueno, ahí hemos metido un poquito de escala y vamos a ver, lo haríamos al 4 con cejilla al 4 repetimos la segunda, la tercera y la cuarta repetimos, vamos para adelante y para detrás y ahora vamos a por un rasguillo y con esto ya terminamos bueno, por si te gusta este rasgueo lo empezamos aquí, con el dedo levantado como do y esto con el séptima mayor el mismo, pero en la cejilla 2 lo mismo ¿lo has visto en este acorde? este acorde es muy poco usado es un do menor, como este ¿vale? do menor se tiene aquí ¿vale? pero lo hacemos aquí ¿vale? ¿lo ves bien? entonces estábamos aquí ahora después de el sí y hacemos este es en la séptima pero sin la con la segunda al aire séptima novena entonces estábamos por aquí y estamos con el la bb y ahora hacemos lo mismo de antes que hicimos en la otra falseta pero llegando hasta abajo bueno espero que os haya gustado estas falsetas que os sirvan y nos vemos en la próxima chau chau